Tu pareja, ¿cómo está? Mi marido, ahora se está recuperando. Estuvo muy mal, la verdad que no sabíamos que tenía. Bajó, en 26 días, bajó casi 20 kilos. ¡Guau! Y, bueno, una bacteria. ¿Quién es tu pareja? Mi marido es mi personal trainer. ¿Desde hace años? No sabía. Claro, yo estoy casada hace cuatro años. No sabía, no sabía. Y es de seis que estamos juntos. 20 kilos casi en 20 días. Una barbaridad. ¿Está internado? Con 26 días. Con una bacteria. Con una bacteria. ¿Qué tiene la bacteria? Tiene miedo de preguntar cuál es la bacteria. La bacteria. Tocó parida, ¿no? Claro, él empezó muy mal del estómago y fuimos a la guardia cinco veces. Bajaba de peso. O sea, iba mucho al baño. Comía, comía, pero nada retenía. Bajó mucho de peso, no sé, en 16 días, 17, bajó 15 kilos. Fuimos cinco veces a la guardia. Le mandaron un montón de medicamentos, antibióticos, todo. No se sabía que tenía. Hasta que fuimos medio ya, queremos ver a un gastroenterólogo. Por favor, denos vuelos, se va a morir. Y estaba muy débil. Y fuimos y lo que tenía es una bacteria en el intestino generada por la medicación que le dieron. O sea, no es que se la contagió de algún lado. Al no tener flora intestinal, porque con todos los medicamentos le barrieron todo, se le generó esa que se llama Clostridium difficile, que es muy complicado. Y le agarra a una persona mayor y realmente la mata. Una persona mayor la mata. Él estuvo con mucho suero. Bueno, los 10 días que estuvo internado estuvo con suero. Pero aparte le hicieron todo estudio, que se te ocurra todo, todo. Y todo dio perfecto. Ahora se sabía más esa bacteria. ¿La bacteria ya se la sacó? La bacteria terminaba el medicamento hoy o mañana, creo. Y empieza los estudios. Desde que está en casa el sábado, porque yo también le dije a la doctora que si era mejor que esté en casa. Es muy resistente la bacteria esa. Es tremendo. Es tremendo. Tremendo. Sí. ¿Y cómo aparece? A vos te mata. ¿Cómo aparece? Porque no tenés 20. Y porque a Chiche, pobre. No. A vos te mata. A vos te mata. ¿Por qué le haces eso a Chiche? Porque a una persona mayor, a una persona grande. Chiche, vos sobraste. Déjame de joder. No soy grande. Claro. Pero el señor Chiche no. Hoy estamos terribles, te digo en esta mesa, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.